¿Qué es la cultura guijuelense? Hemos aprovechado la portada de la agenda, que os la vamos a enseñar, para seguir animando a cada uno de los vecinos de Guijuelo a acudir al teatro, porque venir al teatro tiene descuento. La agenda también incluye una programación muy especial con motivo del Día Internacional de la Mujer y principalmente los centros biblioteca y centro cultural van a trabajar en ellos con actividades formativas, exposición, música. Queremos dar gran importancia y transmitir a nuestra salmantina Rosa María Cano, que fue la fundadora de la Feria de Teatro de Castilla y León. Además, fue una mujer que a través de la comunicación y la expresión siempre trató de transmitir y cohesionar a la sociedad a través del teatro. Entonces, habrá una gran exposición ahí a la entrada de 20 mujeres que han estado ligadas al teatro, a las artes escénicas, para que tanto niños como mayores puedan conocerlas. Se ha hecho una lista de canciones de mujeres que podréis ver a través de un código QR. Este mes, en el caso de los adultos, proponemos una lectura perturbadora, entendiendo como tal títulos que por distintas razones trastornan la quietud o el sosiego del lector. Celebraremos este mes dos que te cuentas en Radio Guijuelo. El primero tendrá lugar el próximo jueves, 14 de marzo, con Benito González García, escritor salmantino de novelas históricas a las que nos ha encantado leer y conocer y que os recomendamos con mucha insistencia. Recibiremos también presencialmente a Benito González en nuestra biblioteca para celebrar un encuentro con él que tendrá lugar a las 6 de la tarde y que abrimos, como hemos hecho en ocasiones anteriores, a todos aquellos lectores que se quieran acercar para escucharle y conocerle. Desde hoy también se abre la inscripción para el Escape Book que se celebrará con motivo del Día de la Mujer los días martes 12 y miércoles 13 en dos turnos, de 5 y media a 6 y 20 y de 6 y media a 7 y 20 en la sala infantil. Agradecer al equipo de cultura por la ilusión con la que se prepara la agenda mensualmente en este mes del teatro. Es un orgullo, de verdad, para mí como alcalde, ver que la agenda mejora año a año, que mejora mes a mes la cantidad de cosas que ponemos en las manos de guijuelenses y comarca y hacer un llamamiento a los guijuelenses que valoren esto acudiendo a los centros, acudiendo a la biblioteca, al centro cultural, a la ludoteca, que valoren el esfuerzo que se hace del Ayuntamiento de Guijuelo en el Departamento de Cultura para tener una agenda tan completa como esta. Porque es cierto que cada vez que presentamos una agenda, alcaldes de otros municipios me dicen que barbaridad de agenda, que lujo en guijuelo, incluso guijuelenses o gente de fuera que lo valora mucho todo lo que hay en guijuelo, pues intento, me gustaría destacar el trabajo que se hace desde Cultura en el Ayuntamiento de Guijuelo y que lo valoren los guijuelenses acudiendo a los centros, acudiendo al teatro, acudiendo a la biblioteca, a la ludoteca y que vean realmente la calidad de los servicios que se prestan.